Can you tell us what do we have here the first Saturday of the month? Nosotros para este año 2018 hemos destinado el primer sábado de mes para una ayuna específica. The first Saturday of every month in this 2018 we have separated that day for something very important. Estamos ayunando con un propósito el primer sábado y es que ninguna plaga va a tocar nuestras generaciones. We're fasting with a purpose and is that no plague will ever touch our generations. Cada mes enfrentamos una de esas plagas y le cerramos las puertas hacia nuestras generaciones. Los que tienen hijos más grandecitos yo pregunto ¿a cuánto les ha tocado luchar con la rebeldía de sus hijos? La iglesia se ha dedicado a tratar de corregir a los rebeldes. Los que están en rebeldía. Lo cual hay que hacer. Which we have to do. Pero esta generación que estamos levantando. La vamos a proteger contra todo espíritu de rebeldía congénito. We're going to shield it against any spirit of rebeldía that is in us. Yo no quiero que mis hijos sean rebeldes. I don't want my children to be rebellious. Ni que mis nietos sean rebeldes. I don't want my grandchildren to be rebellious. ¿Cuántos también desean eso? How many of you desire that as well? Venga el próximo sábado 10 de la mañana que nuestro ayuno será para cerrar toda plaga de rebeldía sobre nuestras generaciones. Come by next Saturday at 10 a.m. Because that will be our fasting to close the door to that plague in our generations. Dejemos de buscar soluciones y aprendamos a prevenir antes que el diablo lo envíe. Let's stop seeking for solutions and let's start begin to prevent before the devil comes our way. Yo declaro en el nombre de Jesús. And I declare in the name of Jesus. Que tendremos una nueva generación que no hará mala cara por todo. That we will have a new generation that will not have a bitter face for everything. Que para manipularnos no tendrá que llenarse de complejos en su rostro. That for manipulating us won't have to show their face to be angry. Tendrán razones para explicar y capacidad para hablar de lo que quieren y desean. Esa es la nueva generación. They'll have reason and capacity to explain what they want or desire. That's the new generation we're raising up. Tendremos predicadora invitada, ¿no? We have an invited, an, 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 a special guest. ¿Sí? ¿De dónde viene la predicadora invitada? Where is the preacher coming from? ¿De dónde viene? De Tobicoc. De Tobicoc, ok. Desde Tobicoc, directamente hasta el 70 de Eugene Street. Directly from Tobicoc to 70 Eugene. Ok. Claudita es la encargada por el Espíritu para traernos esa palabra poderosa. Aquí estaremos. By the Holy Spirit, Claudia is the person in charge of bringing that powerful word for next Saturday. Ok. Otra cosita antes de entrar a la palabra. Another thing before we go into the word. ¿Cuántos quieren tener hogares sólidos y estables? How many of you want to have solid families and solid homes? Ese demonio de divorcio, de separación, lo vamos a sacar de esta generación. That demon of divorce and separation, we're going to kick it out of our generation. Para el próximo, ya lo pusieron ahí, ok. Este es un nuevo proyecto que el ministerio levanta. This is a new project that our ministry is working on. Se llama Solid Families. It's called Solid Families. Familias sólidas. Vamos a trabajar en muchas áreas para fortalecer la familia. We're going to work in many areas to strengthen the families. Y en este primero será Mississauga, Mississauga 2018. And this first seminar will be Mississauga, Mississauga 2018. Vamos a tener un desayuno en uno de los sitios más importantes de Mississauga. We're going to have a breakfast in one of the most important buildings in Mississauga. ¿Conocen los edificios aquellos bonitos? Do you know? Típicos. Ahí vamos a estar. The absolute buildings, that's where we will be. Eso será el sábado 19 de mayo, 11 de la mañana. That is Saturday, May 19 at 11 in the morning. La inscripción es gratuita. It's a free inscription you don't have to pay. Pero debes inscribirte y tener la boleta de acceso. But you need to register and have your ticket to access. Entonces, usted sabe que no nos gusta hacer ningún evento espiritual cobrando. We don't like to have to charge for a spiritual event. Pero sí tienes que inscribirte. A partir del próximo domingo tendremos inscripciones y las tarjetas de acceso. Pero you have to register, so starting next Sunday, you will have to register and you will have your ticket to go. Hay una palabra que Dios me ha dado para ese día. There is a word that God has given me for that day. Para ese desayuno de parejas. For that breakfast couple, marriage couple. Se llama el poder del acuerdo. It's called the power of the agreement. Y vamos a hacer unas declaraciones sobre siete áreas específicas de la pareja. And we're going to have a declaration over seven specific areas of the couple, of marriage life. Estamos dispuestos a trabajar por tu hogar y por tu familia y salvarlo a como de lugar. We're willing to work hard for your homes and your families and we're going to get it done. Así que eso será mayo 19, 11 a.m. So that will be May 19 at 11 a.m. El objetivo es no solo hacerlo en Mississauga. Queremos irlo haciendo en otros lugares para que podamos invitar parejas de amigos y ser verdaderos restauradores de otras parejas. The objective is to go to different places with the seminaries and be able to restore many families through the love of God. Okay. Ahora sí estamos listos. ¿Cuántos vinieron por una bendición especial hoy? How many of you are here for special blessing? No, no. Algunos vinieron por nada que quedaron así. Otros vinieron por una bendición pequeña. It seems like some of you may not have been come here for a reason or some others have been here just for a small reason. Usted está en la casa de su papá. Uno en la casa de uno no habla como quiere. Uno habla tranquilo. ¿Cuántos vinieron por una bendición hoy? You are in the house of the Father. Amén, colócate de pie entonces. Vamos a orar. Colócate de pie con gozo, con alegría. Please get up with joy and with happiness because you are in the house of your Father. No necesitamos aplicarnos unos aguardientes ni necesitamos droga para estar felices. Ya Jesús nos llenó de alegría. Te invito para que hagas una demanda al cielo hoy por esta palabra. Pídele al Señor algo específico para tu vida hoy. Dile Señor hoy necesito que me hables a mí. Quiero que tu proceso en mi vida no se detenga. Si tienes esa demanda particular, levanta tu mano al Señor. Si tienes esa demanda particular, levanta tu mano al Señor. Y comienza a orar. Y comienza a orar. Ora, 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 comienza a orar. Dios quiere que tú le digas lo que deseas hoy, lo que necesitas hoy. Dios quiere que tú le digas lo que deseas hoy. So, tarraba, catarraba, sí, catarraba. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Padre. Gracias por este lugar y esta tribuna desde donde se predica tu palabra. Gracias por este lugar y este lugar donde tu palabra es precibida. Gracias por Maranata, Toronto y darnos la oportunidad de llevar esta visión a otras personas. Gracias por esta ministra y darnos la oportunidad de tomar esta ministra a otros. Padre, abre los cielos sobre la palabra de hoy. Que traiga respuestas adecuadas a cada uno de nosotros. Moldéanos. Llévanos a la estatura de Cristo. Espíritu Santo, ven sobre este lugar. Comienza a llamar el poder del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven. Comienza a llamarlo, llámalo, llámalo con hambre. La palabra dice, si como a la plata la buscares, Búscalos con el mismo deseo con que buscas dinero. Let's seek him with the same desire that we seek money. Clama por su bendición en el día de hoy. Cry out for a blessing today. Clama por unos cielos abiertos para ti. Cry out for open heavens for your life. Dios tiene algo para ti, pero clama por ellos. God has something for you, but you must cry out for it. Pídele, pídele, dame, 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 ayúdame, Señor. Help me, Lord, help me. I meet you, Jesus. Abre los cielos, Padre. Prepara corazones hoy. Prepare the hearts that are here today. Llena la vida del predicador de tu palabra. Feel the life of him who is preaching the word. No queremos palabras de hombres. We don't want the word of men. Queremos el Dios que nos forma la estatura de Cristo. We want the word that comes from the God that's forming us through the structure of Christ. Bless us, Lord. In the name of Jesus. Dí una palabra profética sobre tu vida. Dí, abro mi corazón. Say with me, I open my heart. Para que la palabra. So the word. Produzca fruto. Produces fruit in me. Ahora dígale que está a su lado. Now tell the person next to you. Si se duerme lo pellizco. If you fall asleep, I'll pinch you. Pueden tomar asiento. You can be seated. Si alguno no sabe que es pellizco, tenemos unos sugieres preparados para enseñarles. Hasta yo puedo enseñarles. If some of you don't know what a pinch is, we have some people that are ready to teach you what they feel like. Dos por molestarles, hombre. That's just a joke. Último domingo de mes. Last Sunday of the month. El tema del 2018, crecimiento y desarrollo. Our teaching for that day is development and growth. Dios no se contenta con que te sientes en una iglesia a recibir religión. God is not satisfied with you sitting in a church to receive your religion. Dios te está estirando para sacar de ti el más alto potencial. God is stretching you to take of you the greatest potential that there is. Dios necesita que tú crezcas para desarrollar ciertas áreas de tu vida. God needs you to grow in certain areas of your life so you can be developed. Y en el día de hoy, Dios trae una enseñanza específica para ti. And today God brings a special teaching just designed for you. Nuestra lección número cuatro, crece en intimidad con Dios. Our fourth lesson, grow in intimacy with God. Y desarrolla el Cristo que vive en ti. And develop the Christ that lives in you. Tenemos que crecer, diga conmigo, debo crecer. We have to grow. Say with me, we have to grow. ¿Para qué necesitas crecer? Why do you have to grow? Para desarrollar. So you can be developed. No queremos un grandulón que no haya desarrollado nada. We don't want a tall person that has not developed anything. Que ese es un religioso. Grandote espiritualmente, pero sin ningún desarrollo de fe. Se saben toda la Biblia, pero le temen a cualquier demonio. Necesitamos crecer para desarrollarlo. Diga conmigo, voy a crecer a la estatura de Cristo. No de miedo, que eso es lo que la Biblia dice que Dios quiere hacer con usted. No de miedo, porque eso es lo que la Biblia dice que Dios quiere hacer en tu vida. Pero suena bonito religiosamente, crecer a la estatura de Cristo. Pero lo bonito es cuando, cuando me miro a mí mismo y digo, tengo que crecer hasta la estatura de Jesús. Pero cuando me miro a mí mismo y digo, tengo que crecer hasta la estatura de Jesús. Diga conmigo, y voy a desarrollar mi más alto potencial. Y diga conmigo, y voy a desarrollar mi más alto potencial. Escucha, todavía no ha salido ni la décima parte del poder que radica en tu vida. Listen to me, not the tenth part of power that is within you has come out yet. No has sido hecho a imagen y semejanza del que hizo los cielos y la tierra. You have been designed to the statue, to the image and the resemblance of the one that made the heavens and the earth. El que venció la muerte y el infierno habita en tu corazón. He who overcame death and the hell itself lives within you. Mire al que está a su lado. Look at the person next to you. Y dígale esta frase profética. And say this prophetic phrase. Mírelo al que está a su lado. Look at the person next to you. Dígale, al final de este año. At the end of this year. Tú no me vas a reconocer. You will not recognize me. Ahora, no crea que estoy predicando a favor de hacerse liposupción o cirugía plástica. I'm not preaching in favor of you going to get a liposupción or a surgery to reconstruct your face. Estoy hablando de cambios radicales sobre tu vida. I am speaking of radical changes over your life. Ok. Gálatas 2.20 es un texto muy conocido. Galatians 2.20 es a very well known verse. Yo lo tomo como el punto más alto de relación del apóstol Pablo con Jesús. I take it as the highest point of relationship between Paul and the Lord. Pablo había descubierto que el punto más alto de relación con Jesús era estar en su cruz. Paul had discovered that the highest point of his relationship with Christ was to be at his cross. Leamos el texto. Let's read the verse. Con Cristo estoy juntamente crucificado. I have been crucified with Christ. Ya no vivo yo. It is not longer I who live. Cristo vive en mí. But Christ lives in me. Y lo que ahora vivo en la carne. And what I live in my flesh. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. I now live it in the flesh. In the faith of the Son of God. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Who loved me and gave himself for me. Cuando tú y yo hacemos la oración de fe. When you and I do our prayer of faith. Y entregamos nuestra vida a Jesús. And we give our life to Jesus. Decimos frases como te abro la puerta de mi corazón. We say things like I opened the heart, the doors of my heart. Te dejo entrar a mi vida. I let you come into my life. Pero eso es verdad. Hay que vivir ese ingreso de Jesús a tu vida. You have to let that Jesus coming into your life. Si la base de nuestra salvación. If the base of our salvation. Es dejar entrar a Cristo en nuestro corazón. Is to let Christ get in our hearts. La base de nuestro desarrollo espiritual. The base of our spiritual development. Está ligado al nivel de cercanía que tú mantengas con Él. Depends on the level of closeness you have with Him. No es dejar que Jesús entre en el corazón. Y meterlo al closet. It's not letting you or Jesus coming to your heart. And then put it in a closet. Dígale que está a su lado. Saca a Jesús del closet. Tell the person next to you. Take Jesus out of your closet. No, dígale. Saca a Jesús del closet. Tell the person. Take Jesus out of your closet. Algunos salen del closet ellos. Y meten a Jesús allá. Hay poder. Some get out of the closet. And then they put Jesus in it. Dedito así, dedito así. Siga conmigo. Allá, allá. Raise your hand and say, ouch. Ok. Ya hemos hablado. We have already talked. Que aunque se habla. Hemos hablado ya de lo que es establecer una relación íntima y personal con Jesús. We have already taught what is to have a close relationship with Jesus. Ya les he enseñado que le dicen a uno. ¿Te gustaría tener una relación personal con Jesús? We have already talked about someone telling him. Do you want to have a close relationship with Jesus? Oh, acepto. ¿Qué hay que hacer? And you say, yes, I want to. What do I have to do? Haz una oración de fe y Jesús va a entrar a morar en tu corazón. You need to do this prayer with me and then Jesus is going to come and live in your heart. Haces la oración de fe y viene el Espíritu Santo y more en ti. You do that prayer of faith and the Holy Spirit comes over you. Y tú no sabes qué está pasando pero le dices, bueno, ¿y cuál es el siguiente paso? And you don't know what's going on but you say, okay, what's the next step? Vamos para la iglesia. 70 Eugene Street, domingo 11 a. You need to go to church at 70 Eugene Street, 11 in the morning Sundays. Y cuando la persona viene a la iglesia. And when the person comes to church. Nos enfocamos en que tenga una relación con la iglesia. We put our focus in that person having a relationship with the church. Y eso es lo que la religión ha hecho por siempre. And this is what religion has done forever. Gente que fue atraída por Jesús termina bajo las fauces del estilo de vida de la religión. People that had been attracted by Jesus, they end up in the mouth of religion. El ir a la calle y predicar a alguien se llama evangelizar. When we go to the streets and we preach, we call it evangelize. El tomar la gente en la puerta de la iglesia y enseñarle a comportarse se llama culturizar. When we take up those people that come inside and we teach them how to behave, that's called to be culturized. La religión es demasiado orgullosa. La religión es capaz de despreciar el evangelio para defender su cultura religiosa. La religión cree que una persona mientras aprenda a vestir con el estilo de la iglesia, no necesita el contrato con Dios. La religión cree que mientras una persona sabe cómo vestir de la iglesia, no necesitan tener un encuentro con la iglesia. Habla así. Talk this way. Viste asá. Córtate el pelo. Córtate el pelo. En tu carro pon un pescadito. En tu carro pon un pescadito. Y pon cara de ternero desgollado. Y pon cara de ternero desgollado. Si no tienes tabla, usa la Biblia como desodorante. Si no tienes tabla, asegúrate de poner tu Biblia como desodorante. Y todos te dirán que has crecido espiritualmente. Y todos te dirán que has crecido espiritualmente. Mira lo que está suelo y dígale, ¿estás seguro? Dígale, ¿estás seguro? Tell the person next to you, are you sure? Are you sure? ¿Estás seguro? Are you sure? No se trata de culturizar. It's not about getting into the culture. No es crear una cultura religiosa parecida a la judía y decirle a eso cristianismo. It's not to create this culture that is similar to the Jewish people and call it Christianity. Escúchame, la religión no es otra cosa. Listen to me, the religion is nothing else that. Que una vida manejada por el cuerpo. Than a life managed by the body. Por sus sensaciones. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Are you getting what I'm trying to say? Una persona llega a la iglesia, ¿qué es el cuerpo? A body comes to the, to the, a person comes to the body, which is the church. Y la iglesia termina manejándolo. And the church ends up manipulating it. Yo te digo, tú puedes estar en Maranatha, Toronto. I'm telling you, you may be here in Maranatha, Toronto. Pero si los cambios de tu vida son dirigidos por el cuerpo, por la iglesia, y no por Cristo, tú eres un religioso. But if the changes of your life are directed by the church and not by Jesus, you are a religious person. ¿Conocen ustedes personas que son dirigidas por su cuerpo? Do you know people that are directed or manipulated by their body? Yo los conozco. I know them well. Algunas personas son manejadas por la vista. Some of them are manipulated by the sight. Estas personas miran y cuando los ojos miran se les acaba todo. Hombres cargados de amor por su esposa, pero ven unas piernas que llegan hasta el piso y se descompensan. Men that are in love with their wife, but if they see those legs that go all the way down to the floor, they are lost. Hay otros que son manejados, dice la Biblia, por el vientre. Some others are managed by their stomach. Todo lo que es comer, les maneja y les domina. Everything that has to do with food will manipulate them. Son capaces hasta de morirse comiendo con tal de morir llenos. They are able to die eating as long as they die satisfied. Otros son manejados por el oído. Some others are manipulated by the ear. Basta una palabra que les guste y terminan entregando todos sus principios. It's enough to hear that word that they're expecting to hear and they give all their principles away. ¿Cuántas mujeres han caído en las manos de un coqueto amante? Por una palabra seductora. How many women have fallen because of the nice word of a guy? Es que el me lo dijo, el me lo dijo, el me lo dijo, tonta. He told me, he told me what I wanted to hear. Don't be a fool. Dejas que el oído te domine. You let your hearing dominate you. Es por eso que dicen le calentó el oído. That's why we've heard that say that says they warm their ear up. Okay, en ese mismo orden de ideas. In that same order. Otros son manejados por el corazón. Some others are manipulated by their heart. Como le decía estos días, hagamos lo que diga el corazón. Like I used to say these days, let's do what our heart tells us. Sigue estrellándose y siga sufriendo. Continue to crush yourself to the ground. No te dejen manejar por tu corazón que es engañoso y perverso, dice la Biblia. Don't let your heart manipulate it. The Bible says it's perverted. Eso que tú llamas corazón es el causante de tus más grandes dolores y fracasos. Otros se dejan manejar por las sensaciones y el estado de ánimo. Some others are manipulated by sensation or how they feel on a day. Estoy burridito. I am bored. Con este frío que no quiere ir, ¿quién quiere trabajar? With this cold weather that doesn't want to go away, who wants to work? Y hombres y mujeres con los que Dios tiene una visión, terminan metidos en una cama arropados, mientras la vida se les escapa en gloria. And men and women that God has a plan with their life end up in a bed, while life is going away. Pero hay otros que son peores. Pero there are others that are even worse. ¿Lo tiro o no lo tiro? Should I say it or not? No, no, convénzame. Tienen que seducirme ustedes a mí. I need you to convince me. Hay otros que son manejados por los genitales. There are some others that are manipulated by their genitals. La dimensión más grande de su cerebro está allí. Their greatest dimension of their brain is there. Los genitales les determinan qué hacer, dónde hacerlo y con quién hacerlo. Their private parts determine where to do it, when to do it and who to do it with. Eso es simplemente una forma jocosa de yo llevarlos a una verdad. That's just the way of me trying to make a way for a truth. Así como ocurre en la vida natural. Just as it happens in the natural life. Ocurre en la vida espiritual. It happens in the spiritual life. Hay creyentes que son manejados por el cuerpo. They're believers that are manipulated by the body. Y no por la cabeza que es Cristo. Ellos son conducidos por lo que el resto del cuerpo dice. They ended up being manipulated by whatever the rest of the body says. Y están interesados en quedar bien con el resto del cuerpo, aunque Jesús los descarta definitivamente. They're interested in being in agreement with what the rest of the body wants without caring what Jesus wants. Es importante el buen testimonio con el cuerpo, no quiero negarlo. It is important to have a good testimony with the body. I'm not going to deny it. Pero tú no puedes permitir que el cuerpo de Cristo esté por encima de la cabeza que es Él. But you cannot allow the body of Christ be above the head of the church with Jesus. Como todo cuerpo, el cuerpo de Cristo tiene diversidad de formas y de elementos que lo componen. As every body, the body of Christ has different elements that are part of the body. Escúchame esto que es importante. This is important. A ti no te pueden manejar los caprichos y la concepción particular de espiritualidad de cualquier persona de la iglesia. You cannot be manipulated by the way of a person in church, the way they interpreted their spiritual life. And that includes me. No es como el pastor te vea, sino lo que Dios te dice que tú debes ser. De ahí que el pastor tiene la obligación de ir a hablar con Dios para transmitir la palabra de Dios y no la de Él. That's why the pastor has the obligation to look and seek for God so he speaks his word and not his own word. Y es por eso que esta iglesia está libre de ser una iglesia de colombianos, de venezolanos, de argentinos, de chilenos. Aquí todos somos cristianos. And that's why there is no denomination or there is no nationality in this church here. We're all Christians. Porque no estamos transmitiendo lo del hombre, sino lo de Dios. Because we're not transmitting from men, we're transmitting what comes from God. No quiero desvirtuar la necesidad que tenemos de relacionarnos con el resto del cuerpo. I don't want to take importance from the relationship we must have with the rest of the body. Debemos estar sujetos a las autoridades. Because we must be subject to our authorities. Debemos respetar el liderazgo. We must respect our leadership. Debemos involucrarnos con el resto de hermanos y tener misericordia y amor unos por otros. We must have mercy and love for one and others. Pero esto no puede reemplazar a Jesús como director oficial de la iglesia. But this cannot replace Jesus as the one and only director of the church. Hoy vamos a estudiar un poco. Today we're going to study a little bit. Sobre la necesidad de crecer en relación íntima con Jesús. About the need we have to grow in relationship, an intimate relationship with Jesus. Hay gente que lleva 30 y 40 años en la iglesia y tienen relación íntima con la iglesia, mas no con Jesús. There are people that have been in church 30, 40 years and they have an intimate relationship with the church, but not with God. Le voy a tirar otra bomba mejor todavía. I'm going to even tell you an even better reason. Hay gente que tiene relación íntima con el pastor y no con Jesús. There are people here that have an intimate relationship with me as the pastor and not with Jesus. Diga que está a su lado. ¿Conoces a Jesús? Tell the person next to you, do you know Jesus? Y entonces dígale la frase, dígale, are you sure? And then ask, ¿estás seguro? Are you sure? ¿Estás seguro? Are you sure? Pues escúchame, tu desarrollo espiritual viene solo por relación íntima con Jesús. Your spiritual development comes one only by having a relationship, an intimate relationship with Jesus. Hablemos primero de ese punto que es importante. Let's talk about this first, which is very important. Dios desea establecer una relación íntima contigo. God desires to have an intimate relationship with you. ¿Cuántos saben que Jesús quiere una relación íntima? How many of you know that God wants to have a relationship with us? Esa frase, relación íntima, eso se nos vuelve como una cosa religiosa y retórica. An intimate relationship, that becomes something that is said too many times. Eso es lo mismo que el tipo que está agregando a cotizarse a la muchacha. It's the same thing, like the man that wants to, you know, wants to... Imagínese una chica que el muchacho le diga, me gustaría tener una relación íntima contigo. ¿Qué entiende la muchacha? If someone tells a girl, I want to have an intimate relationship with you, what would you think she will understand? No, me va a decir que, muéstrame con plastilina qué es lo que usted quiere. She would say, show me with Play-Doh what do you want. No, se entiende qué es lo que quiere. No, she understands what he's saying, what he's trying to say. Pues eso mismo es lo que Jesús quiere. A tal punto que Él compara la relación íntima de un hombre con una mujer con la que Él quiere tener con su iglesia. Tú puedes estar relacionado con Jesús de muchas formas. Pero Él quiere una relación íntima. Tú podrías relacionarte con Dios como una criatura se relaciona con su Creador. Tú podrías relacionarte con Dios como el reo se relaciona con el juez que atiende su caso. Tú podrías relacionarte con Dios como un creyente ante su Dios. Tú podrías relacionarte con Dios como un discípulo se relaciona con su maestro. También podrías relacionarte como se relaciona un mendigo con su benefactor. Tú podrías relacionarte con Él como un empleado se relaciona con el patrón que le da en la comida para sus hijos. Y aunque de alguna forma todas esas facetas son reales en la relación con Dios. Todas esas formas de relación son viables. Pero lo que Dios desea es que tú te relaciones de Él como un hijo se relaciona con su papá. Dios desea que tú seas su hijo. Dios puede crear planetas y todo lo que se le antoje. Dios puede crear planetas y todo lo que se le antoje. Pero no tiene con quién tener hijos. Pero Él no tiene cómo o quién tener hijos con. No hay una matriz que pueda sostener el gen de Dios. Y entonces su misericordia mira a los débiles que somos tú y yo. Y su único hijo Jesús vino a la tierra. El unigénito se convierte en el primogénito. Ya no hay un unigénito, ya hay un primogénito que es Jesús y tú y yo somos hermanos de Él. Dios desea que tú lo veas como papá. La base de toda relación de paz con Dios es ser atraído por Él con cuerdas de amor. Él te está tirando desde antes de que tú nacieras cuerdas de amor. Tal vez tú no lo has identificado, pero el tiempo te enseñará que todas las cosas que Él te ha dado es amor para traerte. Algunos no lo han identificado todavía, pero eventualmente sabrás de todas las maneras que Él te está tratando de traerte de amor. Algunos logran creer que después de que se hicieron evangélicos, Dios les da amor. Algunos logran creer que después de que se hicieron cristianos es cuando comenzaron a recibir amor de Dios. Pero eso no dice la Biblia, dice que Él nos ha amado con amor eterno. Pero eso no es lo que está leído en la Biblia. La Biblia dice que Él nos ha amado con amor eterno. Hay una realidad que tú no puedes ignorar. Dios está enamorado de ti. Hay una realidad que no puedes ignorar y es que Él está en amor con ti. Y te está lanzando cuerdas de amor para atraerte a Él. And He's throwing strings of love so He can attract you. Pastor, ¿y qué es lo que Dios quiere con esas cuerdas? Pastor, and what God wants with those strings. Cautivarte. He wants to get you captive. Porque Dios sabe. Because He knows. Que alguien enamorado. That someone that has fallen in love. Lo entrega todo al ser que ama. Will be able to give everything to the one He loves. Cuando una persona se enamora, pierde sus cinco sentidos. When a person falls in love, they lose their five senses. Pierde la capacidad de razonamiento. They lose the capacity to reason. Pastor, ¿por qué pierde los cinco sentidos? Pastor, why do they lose their five senses? Porque el enamorado ve en la persona amada lo que Él quiere ver. Because the one that fell in love see what he wants to see in the other person. Aparece la novia con ese pelo parado como la chimultrufia. The girl or the girlfriend comes with a very bad hair day. Y la mamá le dice, cuidado con esa muchacha que se ve que es muy abandonada. And the mother of the guy says, be careful with the girl. Because she doesn't look like she takes care of herself. No, mamá, no es abandonada. Es que hay una mujer muy libre en sus conceptos. No, mamá, it's not that she's abandoning herself or her looks. It's that she's free of her concept. Ella es una persona espontánea y desprevenida. She's spontaneous and she's just free. Quiero ver los baños de tu casa cuando te cases con la espontánea y desprevenida. I want to see the bathrooms in your house when you marry that free-minded person. Dios sabe que si te enamora, todo va por cuenta de él. God knows that if he makes you fall in love, you will do everything for him. Esa relación íntima que Dios quiere tener contigo. That intimate relationship that God wants to have with you. Va más allá de tu asistencia a los servicios religiosos. Goes beyond you coming to church on religious services. Digo, más allá. I say, it goes beyond. Porque tú no puedes desechar lo que Dios hace por ti en amor en la iglesia. Because you cannot reject what God does for you in the church. Por amor a ti, Dios llama a una pareja y les dice, ustedes no tienen más sueños en la tierra y no los míos. Y nos impide a nosotros hacer la plata que ustedes hacen trabajando como locos para poder hacer los sueños de Dios en ustedes. Y yo no sé si usted me lo entienda bien o no me lo entienda bien, pero un ministro es un acto de amor de Dios para los hijos de Dios. Siempre que ese ministro se deje usar como un vínculo de amor. Y yo quiero que tú veas Maranata como un lugar desde donde Dios hace un montón de cosas para mostrarte su amor. Pero no es solo religión. No es solo culto. No es solo venir al servicio. La relación íntima de Jesús contigo se fortalece en tu vida diaria de oración. En tu comunión personal con Él. A través del Espíritu Santo. Jesús no quiere que lo guardes ahora al terminar el domingo en el loque de tu casa y lo vuelvas a sacar el miércoles o el domingo. Jesús no quiere que lo guardes ahora al terminar el domingo en el loque de tu casa ¿Cuántos desean esa relación íntima con Jesús? Lo segundo que quiero compartir con ustedes para ir creciendo en el tema es este principio. Crecer en la intimidad con Dios es el único medio real de transformación espiritual para tu vida. Dios desea y necesita transformarte a ti y transformarme a mí. No se trata de que hagas una oración de fe y te den un tiquete al cielo. No se trata de deshacerse de nuestro yo para que Cristo pueda vivir en nosotros. El objetivo de la relación que Dios quiere tener con el hombre no es hacer de ti un alivio a la soledad que Dios tiene. El objetivo de Dios cuando te miró es sanar tu vida. Devolverte la imagen que Él puso en ti cuando te creó. La gran tentación nuestra es conocer el carácter de Dios a través de la ley de la palabra. Es decir, acepto a Jesús. Y comienzo a estudiar la Biblia. Conozco la letra. Y trato por la letra de adivinar el carácter de Dios. Aprendo sus mandamientos. Aprendo su ética y su moral. Y trato de vivir en esos puntos sin una convicción absoluta de quién es Dios. Mucha de la culpa la tiene la iglesia. Porque la iglesia se ha dedicado a predicar las normas de Dios y no a Dios. Escúchame esto que es base de lo que Dios está haciendo para esta nueva generación. Va a romper con todo lo que la religión te ha enseñado pero es lo que Dios quiere para tu vida. He's going to break with anything that religion has taught you but this is what God has for your life. Te va a sonar duro. This is harsh. Dios no está interesado en cambiar tu comportamiento. God is not interested in changing your behavior. Dígalo, dígalo. Dios no está interesado. Say with me. God is not interested. En cambiar mi comportamiento. In changing my behavior. Dios está interesado. En las raíces que originan tus decisiones diarias. El problema que Dios tiene contigo no es lo que tú haces. El problema que Dios tiene contigo no es lo que tú haces. El problema que Dios tiene contigo es lo que tú eres. El problema que Dios tiene contigo es quién eres. Lo que hay adentro. Lo que es dentro de ti. Lo que hace que tomes las decisiones contrarias a la voluntad de Dios. Dios necesita transformar tu vida tú podrías cambiar éticamente tú podrías si eres bebedor dejar de beber pastor que aquel hermana fuma mucho que deje de fumar se le puede quitar el cigarrillo al chismoso le pueden calambrar la lengua usted puede lograr cambios en la gente si el corazón sigue igual no ha pasado nada Dios quiere cambios estructurales en tu vida esos son los cambios cambios espirituales el cambio moral es que el que robaba deja de robar el cambio espiritual es que el corazón del ladrón deja de serlo no se trata de impedir que tus malas mañas salgan sino que dejen de existir en tu ser dedito así para yo tomar el fuego colorado así diga conmigo me ayudan más si dicen habla señor diga conmigo cambios espirituales la única forma de lograr estos cambios la única la única la única te pueden leer todos los libros de superación personal puedes hacer que los pastores te unjan con aceite con petrocana que mantiene la viscosidad y el motor le dura más te puede venir papá naún y ponerte el pie encima y todo encima y no va a pasar nada papá naún la única forma de un ser humano cambiar espiritualmente es cuando se relaciona con el Espíritu de Dios cuando establece una relación íntima con Dios los cambios que tú deseas de tu vida solo son posibles por relación íntima con Dios y escúchame te doy esta noticia para que te des por enterado mientras tú no fortalezcas la relación íntima con Dios seguirás esclavo de tus pasiones y de tus inclinaciones de pecado mira lo que dice Pablo en Filipenses 2.13 abre el entendimiento digo abre el entendimiento porque algunos la Biblia que les han predicado les cerró el entendimiento a mí me enseñaron, mi pastor me dijo, les selló la cabeza me dieron tapado de por vida Dios trata de abrirles para darles una nueva revelación pero a mí el pastor Genaro Eugenio me enseñó así ¿cuántos quieren vencer las debilidades? yo los veo muy escondidos en la multitud vamos con preguntas más claves ¿cuántos aquí hay débiles? levanten la mano para conocer los debiluchos yo levanto pies de todo yo soy el más débil de todos ¿cuántos en verdad quieren vencer esa debilidad? no estoy hablando de taparla y decorarla hablo de vencerla no estoy hablando de que digas un creyente no oye música del mundo estoy hablando de que la música del mundo no te haga daño Dios te está hablando no te estoy diciendo que tú puedas decir un cristiano no bebe cerveza estoy hablando de que en tu interior no haya apetitos por lo que Dios desprecia ¿cuántos desean vencer esas debilidades? ¿cuántos de ustedes quieren vencer esas debilidades? te traigo buenas noticias I have good news for you Filipenses 2.13 Filipenses 2.13 escucha esto vamos a traducirlo simultáneo porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad escúchame hijo es Dios el que puede hacer en ti lo que la buena voluntad de Él te dice que tú debes hacer Dios te dice no mires el vino cuando enrojea la copa y tu conciencia ya sabe que a Dios no le agrada que te emborraches pero Dios te está diciendo soy yo el único que puedo hacer eso realidad en tu vida hijo soy yo quien te pongo el querer como el hacer por mi buena voluntad soy yo el que te he puesto en el corazón el deseo de decir ¿cuándo será que dejo de beber hombre? pero cuando te vino ese deseo de ser santo dices tengo que dejarlo yo puedo y te arma de versículo bíblico Dios está conmigo aplicas la Biblia en dirección a tu carne y no a tu espíritu lo voy a lograr no más bebetas no más bailes no más rumba no más rumba estoy con Cristo y sales como un león espiritual y te mantienes firme viernes 10 de la noche no voy a caer Dios está conmigo Padre la fe del Pastor Rubén sobre mí en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Juan perdió la cabeza en una fiesta yo no voy Padre mientras el diablo se siente y se ríe el diablo dice eso es pura fuerza de moral y de ética pero no tiene lo único que me contrarresta a mí que es espíritu no les cuento toda la historia para no alborotarles el chisme pero la cosa termina en que el sábado por la mañana está te fallé te fallé te fallé pues Dios te está diciendo hoy soy yo quien te pone el querer yo también te pongo el hacer no creas que el problema tuyo es de ignorancia por lo que es el pecado es de incapacidad para vencerlo tu vida de intimidad te fortalece en esa debilidad por eso Jesús unió dos partes importantes en el Padre Nuestro en el Padre Nuestro perdona mis pecados perdóname que me gusta rumbear la agarré con los bebedores que pena me gusta chupar perdóname Señor perdóname Señor pero enseguida Jesús dijo la otra parte no me dejes caer en tentación ¿dónde lo dijo? algunos dicen no me dejes caer en tentación en la puerta de la discoteca algunos dicen please don't let me fall into temptation at the door of the club algunos dicen le ponen música no me dejes no me dejes no me dejes ya está ya están ido some will even dance to the bit but they are already gone no no es en la intimidad es en intimacy en tu mañana cuando te levantas y no hay ni siquiera indicios de que te gusta beber in the morning when you get up and there is not even a desire for drinking es allí donde le dices perdóname Señor por mis pensamientos de agrado al licor y enseguida le dices no me dejes caer en tentación esa frase no me dejes caer está aceptando el apetito por el pecado y eso es lo que Dios quiere que tú hagas no le digas mentiras tontas y religiosas reprendo todo espíritu de chupadera todo espíritu de trompa bailarín fuera de mi vida eso es mejor decirle Señor me gusta esa vaina solo de pensar siento que me baja Señor es tanto el amor al baile que yo la alabanza la tomo como una excusa para mover la cadera allí tú le dices no me dejes caer en tentación tú eres el que me está dando el deseo de agradarte pero sabes que no puedo y allí en la intimidad hablas con Él le pides ayuda pastor pero yo hice eso y ya estaba más débil que nunca necesitas más intimidad hasta que la santidad de tu Señor se te pegue y reemplace la carnalidad que has sembrado por años dentro de tu Señor hasta que la la santidad de tu Señor toma ese aplauso al Señor dígale al que está a su lado crece en intimidad con Dios y desarrolla el Cristo que hay en ti escúchame aquí te voy a romper toda esa cantidad de bobadas y tonterías que nos están enseñando hoy en día con el de la humanidad saca el campeón que hay en ti saca el campeón que hay en ti campeón para pecar será campeón de qué no 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 yo no necesito campeones yo tengo a Jesús en mí voy a dejar que Jesús vive en mí no es que hablen contra de tener una posición clara de lo que somos en Dios pero tú necesitas entender que Jesús vive dentro de ti y eso no es una frase religiosa es una realidad espiritual escucha esto Galatas 1 15 16 escucha esto con todo tu espíritu pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles no consulté enseguida con carne y sangre Pablo dice que él fue apartado desde el vientre de su mamá Paul says he was separated from his mother's womb y no lo llamó porque Pablo era el mejor sino por la gracia de Dios and he was not called because Paul was the best it was because of God's grace y entonces el 16 dice revelar a su hijo en mí lo que Dios propuso cuando vio el vientre de la mamá de Saulo de Tarso what God planned when he saw the mother's womb of Paul vio esa mujer y dijo en esas células que están creciendo en ese vientre he saw that woman and he said in those cells that are growing in that womb voy a hacer la misma operación que hice en la Virgen María voy a hacer que se manifieste Jesús en el cuerpo de eso que todavía no es ni un bebé y eso hizo con tu mamá cuando te vio el vientre de la madre lo voy a escoger para predicarle a las naciones eso es secundario lo voy a escoger lo voy a escoger para llevarlo al cielo nota que lo que Dios hizo fue lo voy a escoger para revelar a Cristo en él la religión cambiaría el versículo para revelar a Cristo a él la religión quiere que Cristo se nos revele a nosotros el Padre quiere revelar a Jesús en tu cuerpo en tu cuerpo en tu carácter que no lo aguanta nadie en esos apetitos de pecado ahí Jesús se quiere revelar no es un asunto de carne y sangre es un asunto espiritual hay una verdad determinante para que tú puedas vivir la vida cristiana Cristo vive en ti dígalo con conciencia diga Cristo vive en mí dice la Biblia tu cuerpo es templo del Espíritu de Dios cuando yo sé que Jesús vive en mí lo que me importa no son los cambios en mi concepto religioso sino en mi vida cotidiana les hablo de mi schedule yo a veces me acuesto una o dos de la mañana me suena el reloj a las cinco para levantarme a orar allí me dice vos cómo haces para mantener tanta disciplina y she asks how do you do it to be so disciplined o sea quién se le niega a una hora de cercanía con Jesús de Nazaret yo no hay capaz de decirle que no no soy la más yo lo he dicho algunos se han reído a mí me da hasta pesar dormir porque me pierdo de la fiesta de estar con él pero estar con él no es arrodillarme en mi casa a orar a él le voy a tirar una que a la religión no le gusta pero a mí me da resultado yo he convertido una fiesta ver mi iPad cuando la veo con él se me vuelve una fiesta ver un partido de fútbol cuando sé que él está conmigo se me vuelve una fiesta sentar a comer y ver a mi familia cuando sé que él está conmigo y estamos entre los dos hablando de asuntos secretos it is a party for me when we're sitting down with my family eating and I know that him and I are talking about secret things that's why when he calls me to pray for me it's not strange it is just a change of a scene it's just to take out everything else and just be me and him by ourselves there's no iPad there there's no soccer game not even my family is there it is an empty place or an empty being speaking to another spirit when you have that relationship with God going to church is not an obligation it's a delight when I have too much work to do like this week pastor how do you do it to work so hard at it and do it and be able to do everything I don't work for me this is not work to be the whole day with the person that you love the most and that you're learning the most from why would you call that a job for a long time I stopped being a pastor that looks to what to preach next Sunday I have close to a hundred preachings that are saved for me to preach one day I just have I'm just waiting for him to tell me when I stopped learning about theology because that becomes very boring compared to studying the heart of God Jesus wants an intimate relationship with you 24 7 24 7 only when you know and you assume that reality that the Christ that went to the cross and resurrected lives in you then you can understand what it's a new life look at Paul what he said in his work as an apostle of the church Galatians 4 19 hijitos my little children for those that say why do you call him dad well no you have to call him pastor or reverend it doesn't matter how you call me just respect God that's all that matters but look at Paul my little children la palabra hijitos está relacionada a una palabra técnica en el griego this word my children is a technical word in greek que hace alusión al tecnógono that gives alusión to the technologist tecnógono tecnógono técnico técnica is the technical y gónadas o genes and gónadas which means genes testículos testicles don't pastor se equivoco no 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 nosotros somos padres we are parents técnicos in a technical way que ponemos los genes de Dios en ustedes because we put the genes of God and we transmit it or we put it in you so that you look like God you resemble God and Paul says my little children pero mire lo que dice por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto for whom I labor in birth again hasta que Cristo sea formado en vosotros until Christ is formed in you escúchame en la medida que Jesús es formado en ti in the measurement in which Jesus is formed in you tú te vas transformando a la imagen de Él you start transforming into His image la palabra formado usado allí por Pablo the word form that is used by Paul es la misma que se usa para identificar un feto un feto que eventualmente se convertirá en un bebé que tendrá todos los componentes genéticos de la semilla que lo formó Pablo veía sus hijos espirituales y él sabía que Dios los estaba formando no se trata de que tú aprendas a comportarte como el evangélico estrella que todo el mundo necesita se trata de que Jesús sea formado en ti como un fetico que comienza a crecer por favor do not want to be like a grown up child when you are still a fetus uno cuando se embaraz uno se llena de ilusiones ¿no? when the wife is pregnant you are just full of emotions and illusions algunas mujeres a las cuatro horas de embarazo yo sentí que se movió some women after they're pregnant for four hours they say I feel that it moved de la visión eso es un gas o alguna vaina that's an illusion pero déjelo que empiece a moverse dele tiempo but give a time so it starts to move tell the person next to you give a time give a time mire, mire, mire mire al que está a su lado y diga todavía no se te ve cara tell the person next to you I can still not see the face pero dele tiempo but give a time dígale al que está a su lado dame tiempo tell the person next to you give me time se está formando en mí dile da se está formando en mí it is forming in me say it is forming in me give a time la función de un ministro the function of a minister es sufrir is to suffer hasta parir esos hijos que Dios ha engendrado until he give birth to those children that he has formed that he has put a seed in cuando tú recibes a Cristo eso técnicamente se llama la regeneración when you receive Jesus that technically is called the regeneration regeneración regeneración no es coger un pecador y regenerarlo a volverlo bueno no regeneración is not to take a sinner and make him be good regenerar es volver a poner los genes regenerate means to put the genes all over again y eso te va a doler en tu carne pero se trata de sacar los genes de tu papá tu mamá y tu cultura para poner los genes de Jesús y los del cielo and that's gonna hurt your flesh but it's about taking away the genes of your father your mother and put the genes of Jesus again diga que está a su lado regenerado tell the person next to you regenerated no lo diga mal dígale regenerado tell the person regenerated Romanos 8 29 dice Romans 8 28 says porque a los que antes conoció Romans 8 29 for whom he foreknew también los predestinó para que fuesen hechos he also predestined to be conform 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 a la imagen de su hijo to be conform to the image of his son para que él sea el primogénito entre muchos hermanos that he might be the first born among many brethren digale que está a su lado yo tengo un destino tell the person next to you I have a witness no digale dígale con seguridad yo tengo un destino say I have a witness ¿cuál es tu destino? oh I have a destiny a ti te destinaron que seas a la imagen de Jesús escúchame tus características humanas deben desaparecer como resultado de la obra de Cristo en ti es por eso que Dios desprecia a los soberbios y recibe a los humildes porque todo el que cree ser algo le está diciendo yo soy mejor que el Cristo que Dios quiere implantar en mí que el Cristo que Dios quiere implantar en mí yo sé que tú eres como parte de la realeza de tu país pero no eres más que Jesús 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 es más que tu vida que tu familia que tu cultura que tu background Jesús es más que tu vida que tu cultura que tu background de la misma forma que los hermanos de una misma casa con papá y mamá se parecen tu vida tu vida debe reflejar los genes del Dios que te ha dado la nueva vida una pregunta y no me respondas cuando los hombres te ven a quien te les pareces cuando los hombres miran a ti a quien te parecen es que no hay más cara el papá no lo ves como verlo a él es que hasta la risa pícara del papá la tiene ten cuidado tú deberías reflejar a Jesús que los hombres digan y así no sepan teología digan usted tiene alguna cosa rara que es es que no me le parezco a nadie de esta tierra me parezco a Jesús pastor eso es orgullo religioso eso es realidad espiritual orgullo religioso es querer decorar tu humanidad para que sea más notable que la de Jesús le doy unos principios esenciales para conocer la vida de Cristo en ti ¿cuántos quieren conocer la vida de Jesús en ti? les doy estos principios esenciales escucha esto la vida de Cristo no es impartida como una nueva conducta lo que se imparten son los genes de Dios por medio del Espíritu Santo para que Cristo sea formado en ti el segundo principio tu vida tiene adentro el ADN de Dios esto significa que la naturaleza de Jesús de Nazaret está en ti por su Espíritu debido a eso tu vieja naturaleza debe ser desplazada por la naturaleza de Cristo cada que temimas a ti mismo rechazas a Jesús ¿qué dices? pastor está golpeando mi autoestima el objetivo es que lo llevemos a la cruz ese autoestima hasta que desaparezca y que sea Jesús el que venga a vivir en ti cuando Jesús venga en ti no habrá más complejos no habrá más inseguridad porque los problemas internos que tú tienes es por la inseguridad de conocer lo que verdaderamente eres pero cuando te deja de importar lo que eres para que te importe quién vive en ti entonces se van los complejos y el tercer principio es que de la naturaleza engendrada por Dios en ti es que surgen los instintos espirituales de santidad es por Cristo en ti que comienzas a desear lo espiritual es por Cristo en ti que viene el poder para vencer lo que antes no vencías el Cristo que fue a la cruz y enfrentó la muerte el resucitó y espera vivir en tu corazón la meta del Padre fue esta hijo vete a la tierra del cielo a la cruz de la cruz al corazón de los hombres y del corazón de los hombres me los traes de nuevo a mí para que puedan entrar al trono de la gracia esa nueva vida en ti desarrolla cambios palpables que los hombres naturales dirán oh ha cambiado tu vida ellos dirán que es un nuevo estilo de vida que tienes pero la realidad no es verdad para ellos es un cambio de vida para Dios es un cambio de muerte es un morir constantemente a tus deseos y a tu concepción de la vida alguno por ahí dándosela de filósofo de esquina la vida cristiana es un estilo de vida palabrero que estilo de vida ni que nada esto es un estilo de muerte esto es una muerte esto es una muerte tras otra muerte están tus deseos y el Espíritu te dice no hagas eso peleas la batalla y no lo haces y sientes que el Espíritu te dice has ganado y das otro paso como premio Señor quiero degustar esto y el Espíritu te dice tampoco eso otra muerte y otra muerte y otra muerte y sin que tú lo sepas empieza a desaparecer la persona que más daño te ha hecho en tu vida que eres tú y comienza a crecer el Cristo que vive en ti y a vivir su vida resucitada escúchame esto no hay negocio para lo que te voy a decir la vida de Cristo en ti depende de tu negación constante es obligatorio que tú mengues para que él crezca ya voy terminando escuche este texto de Colosenses 1.27 no necesitan mucho solo escuche este texto just listen to it that's it Cristo en vosotros Cristo en vosotros Colosenses 1.27 si it's good ok Cristo en vosotros Christ in you Christ among us la esperanza la esperanza de gloria the hope of glory cuantos quieren ver una gloria en su vida cuantos quieren ver una gloria en su familia cuantos quieren ver a sus hijos envueltos en una gloria cuantos quieren ver su vida envuelta en una gloria solo si Cristo está en ti tienes esperanza cada que lo sacas del control la gloria se retrasa o se pierde si quieres una gloria Cristo viviendo en ti es la única forma que el cielo da escuche Dios ha determinado cambiar tu vida por completo a Nicodemo un hombre justo según la ley hebrea a Nicodemo a righteous man according to the bible Jesús le dijo hey viejito usted es necesario nacer de nuevo si a un tipo recto Jesús le dice tienes que volver a empezar de cero nada de lo que en ti sirve yo pregunto tú y yo somos mejores que Nicodemo lo que Dios busca contigo no es decorarte el viejo hombre sino darte una nueva vida obviamente Dios requiere cambios de ti esos cambios es enfrentar tu viejo hombre a la nueva naturaleza hasta donde te quiere llevar Dios a la estatura de Cristo voy a la religión a un lado piensa en tu vida tu carácter está a la estatura de Cristo pastor pero eso es imposible pero es que usted no lo puede hacer pero es que tiene que ser Cristo viviendo en ti la esperanza de gloria that's why you can't do it it has to be Jesus living in you the hope of glory ¿tratas a tu esposa como Jesús trata a su esposa que es la iglesia? do you treat your wife as Jesus treats his wife with the church? mujer ¿tratas a tu marido como la iglesia está obligada a tratar a Cristo? woman do you treat your husband as the church must treat Jesus? ahí te tiro otra padre ¿tratas a tus hijos como Dios te trata a ti? do you treat your children as God treats you? no vamos a ir con el amor extremo si por eso es que yo papi yo te dejo hacer lo que quiera mi bombo mi hijo mi lindo hermoso Dios no es así contigo no me digan mentiras there are moments of extreme love I'll let you do whatever you want I'll give you everything you want all that you are asking me for no that's not the way God does it with you Dios te cubre de amor pero cuando se pone serio se pone serio God surrounds you with love but when he's strict he's strict es una seriedad inconmovible pero uno ve pisos de amor it's an immovable seriousness and strong character but you can see the love uno ve el amor de él you can see his love solo cuando Cristo desplace tu viejo hombre only when Jesus takes over the old men puede generar el hombre y la mujer que Dios necesita en esta tierra he can generate in you the men and women that he need on earth solo cuando Jesús vive en ti desplaces el viejo hombre only when Jesus lives in you and you push away the old nature tu esposo o tu esposa tendrá el compañero que Dios necesita para esa persona your husband or your wife will have the right the right the right person that you need solo cuando Jesús desplace tu vieja naturaleza only when Jesus takes over your old nature tus hijos tendrán el papá que necesitan your children will have the father that they need y tiro la última antes de irnos and the last one before I go solo cuando Jesús desplace tu viejo hombre Toronto tendrá los libertadores que requiere para el plan maravilloso de Dios Toronto will have the liberators that God needs to fulfill his plan on this country colócate de pie please stand up Romanos 8 10 termino con esto pero si Cristo está en vosotros and if he's in Christ is in you aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado the body is dead because of sin el Espíritu es vida a causa de la justicia but the Spirit is life because of righteousness crecimiento y desarrollo growth and development crezcamos en relación íntima con Dios let's grow in intimacy in having an intimate relationship with Jesus pray every day fast invítalo a tu trabajo invite him to come with you to work invítalo a tus momentos de debilidad invite him to your moments of weakness invítalo a caminar por las calles de Toronto contigo invítalo a ese trabajo que tú detestas pero que él te lo ha dado invite him to that job that you hate but that he has given it to you si lo tienes íntimamente if you have him in intimacy vas a desarrollar en ti you will develop in you the Christ that lives he could be living in you enclosed in a place that religion made for him to be in get Jesus out of the closet of your mind if you want get yourself into the closet and let Jesus come and live in your behalf I hope that at the end of this year you cannot recognize yourself that people could say this man this woman they are just like Jesus how many of you want to tell him today God I want to grow in intimacy so I can develop your image raise your hand I want to pray for you I want to pray for you and I don't want this preaching to be something technical or religious I want that while I pray for you you think about your weakness in those areas that you haven't been able to overcome in those areas that you haven't been able to overcome separated from me you can do nothing let me do in you what I have putting you on what it pleases me if anyone wants to tell him today I want you to live in my life